Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Dos cosas, dos cosas nos distinguen nada más de los animales. ¿Cuáles son esas dos cosas que nos distinguen de los animales? Nuestra capacidad de enamorarnos y nuestro sentido del humor. Todo aquel, toda aquella que no es capaz de enamorarse y que carece de sentido del humor, caramba, con perdón de la comparación, pero será un mero animal. Por ello, amigas, amigos, siempre, siempre, siempre hay que estar enamorados. Enamorarnos es un sentimiento bellísimo, muy bellísimo, que ya lo dijimos, nos distingue de los animales. Y sobre todo, tener un excelente sentido del humor. Gracias. Gracias.